Hola, buenos días, ¿cómo están? Terracinos, ¿cómo han amanecido hoy día miércoles? ¿Listos para su clase de las 11 con Eric? Luego de mi clase, hoy día miércoles tienen clase con el profesor Erwin Clark, así que conéctense. Para todos los que les guste el tenis. ¿Ok? Hoy día nos toca hacer un tip para fortalecer el core, que es el centro de nuestro organismo, o sea, la parte del abdomen. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios mezclados, ¿ok? Un saludo enorme a todos los que se están conectando ahorita, los que están entrando en línea. Mil perdones porque, ah, este, debo decir que no puedo saludar a todos porque solo las personas que salen en la lista, en el momento que yo me acerco al celular, salen tres o cuatro personas máximo, entonces, este, pero un saludo a todos, a todos los que se están conectando y están en línea. ¿Ok? Muy bien. A toda la gente de Canadá, qué linda, la gente de Canadá, son lo máximo, quiero un montón, Estefanita, qué bella. Ok, vamos a empezar con el tip para que puedan fortalecer un poquito el core, un poquito abdominales, como quien dice, ¿no? Entonces, van a hacer una secuencia de 10 en 10, para poder fortalecer, qué importante es fortalecer nuestro core. Es muy importante, incluso hasta para el equilibrio, ¿ok? Si queremos tener equilibrio, un mejor equilibrio, escucha, no sabe lo importante que es. ¿Ok? Ok. Voy a usar mi tatami o mi cochoneta. ¿Ok? El primer ejercicio que vamos a hacer, ejecutamos este ejercicio la vez pasada, que es muy importante para los que tengan problemas de ciáticas, o problemas de columna, y que no puedan, no puedan hacer toda una ejecución de ejercicio. ¿Ok? Entonces, la mano va detrás de la nuca, tal vez hasta los dedos trenzados, de esta manera, puedes tenerlos así, o puedes tenerlos aquí afuera, si ya tienes un poco más de práctica. Entonces, vas a subir 10 veces, presionando, 1, bajas, presionas, 2, ¿ok? Y así haces 10 veces, ¿ok? Segundo ejercicio, extiende los brazos hacia atrás y vas a subir, haz camino más, ¿ok? Haces 10 ejercicios de estos, 10 de estos, ¿ok? Vas a dar la vuelta y vas a hacer 30 segundos apoyando el antebrazo y el cuerpo debe mantenerse completamente lo más recto posible, ¿ok? Sin levantar la pelvis, ¿ok? Lo más recto posible, entonces llegas a 30 segundos, 30 segundos mínimo. Ok, listos, llegamos a los 30 segundos, ok, te levantas, haces toda esta secuencia, abres las piernas, te apoyas al piso, te vas, casi hasta para llegar a hacer un push-up, que es una plancha, ¿ok? Regresas, regresas, vuelves a ir, caminando como de manos, llegas y vuelves a regresar. Y así debes hacerlo 10 veces. Entonces tenemos, correcto 10 veces, subiendo los brazos 10 veces, poniendo los antebrazos y poniendo el cuerpo recto, son 30 segundos, y 10 veces más, haciendo como unas ramitas y llegando como a un push-up. Ok, sin más ni más, hoy día empezamos con nuestro calentamiento, ¿ok? Aquí vamos. Espero que tengan un bonito miércoles, siempre deseándoles lo mejor, lo mejor, lo mejor, ¿ok? Un gran abrazo para todos los que se han conectado en línea y que recién se están conectando, un enorme abrazo. Un besote desde acá. Los quiero mucho, así que vamos a empezar. Vamos a estirar nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Listos? Brazo derecho. Dos más. Una más. Cambiando el brazo. Dos más. Una más. Sube los brazos, tensa los dedos arriba. Inhala y exhala. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Ok. Abre los brazos, tensa los atrás y levanta los brazos. Muy bien. Brazo derecho al frente. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos de brazo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ponemos el pie derecho. Muy bien. Venimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pongiamos el izquierdo. Levantamos la punta de nuestro pie. Hacemos otro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Levantamos el pie derecho. Y estiramos los cuadrines. Ayudándonos con el brazo derecho también. Haciendo equilibrio con la pierna izquierda. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos de pierna. Levantamos la izquierda. Y hacemos equilibrio con la pierna derecha. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Marcha. Cuatro, marcha. Cuatro, tres, dos. Marcha adelante. Atrás. Hacemos hacerlo cuatro veces más. Uno, dos, tres, cuatro. Corta la rodilla. Vamos, sigue. Cuatro, marcha. Tres, dos, marcha. Rodilla ahora. Vamos, marcha otra vez. Vamos a la rodilla. Ok. Levantamos la rodilla. Y cambiada. Ok. Después de un chancho levanta la rodilla. Y del otro lado. La derecha. La izquierda. Última. Levantamos los talones. Ocho más. Cuatro, tres, dos, dos. Hacemos todo. Primera. Rodilla. Vamos. Rodilla arriba. Con un chancho la cambia. Al otra vez. Ok. Talones arriba. Dos, 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 uno. Primera. Rodilla. Vamos. Arriba la rodilla. Con un chancho la cambia. Dos más. Ok. Los talones. Atrás. Cuatro más. Cuatro. Tres, dos, uno. A ver ese brazo. Eso. Y sigue marchando. Con ese brazo inhalando. Y baja los brazos exhalando. Ok. Última arriba. Y atrás. Eso. Muy bien. Seguimos. Seguimos bailando. ¿Listos? Nos vamos con nuestros pasitos de salsa cubana. Siempre poniéndonos unos pasitos de salsa cubana. Ustedes ya saben. Lo importante es que saber bailar. No importa si en casa. No necesitas ir a la fiesta. Línea. Ese pie derecho va atrás. Ya saben muy bien. El derecho va atrás. Eso. Muy bien. Dos más. Una más. Hacemos lateral. Ahora. Dos más. Una más. Diagonales. Ahora. Una más. Regresa a tu línea. Vamos. Atrás. Hacemos su sitio. ¿Listo? Pie derecho acá. Vente. Hasta ahí. Y atrás. Susi Q. Ahora. Eso. Enchufamos. Vente ahora. Eso. Cambia. Eso. Vamos. Marca. Línea. Enchufa. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos con la línea. Ok. Nos preparamos para la vuelta derecha. ¿Listos? Vuelta derecha ahora. Eso. ¿Listos? Vuelta derecha ahora. Vamos. Manten tu línea. Nos preparamos para hacer la vuelta izquierda. ¿Listos? Ahora. Izquierda. Eso. Vamos con la izquierda. Ahora. Eso. Muy bien. Vamos a hacer el marco. ¿Listos? Avanzamos de acuerdo. Lentito. Cuatro. Tres. Dos. Murmio. Regresa. Lo tienes. Mucha atención. Vas a hacer ya no solo cuatro. Vas a hacer ocho. Pero primero me es cuatro. 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 Tres. Dos. Murmio. Listo. Ahora. Vas a duplicarlo. Listo. Enquejamos. ¿Lo tienes? Cuatro. Chiquitito. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y acá. Listo. Ahora. Listo. Ahora. Chiquitito. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Es el nuevo pasito de esta semana. ¿Listos? Ahora. Avanza. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo hacemos una vez más. ¿Listo? Ahora. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Línea. Ahora. Lateral. Ahora. Diabonal. Su, dos, tres, seis, siete. Ahora. Eso. Enchufa. Enchufa. Eso. Vuelta derecha. Ahora. Vuelta izquierda. Eso. Muy bien. Vamos a la izquierda. Eso. Muy bien. Seguimos bailando. ¿Listos? Ahora sí. Lo ponemos así como que rapidito para ustedes. ¿Qué es esto? Es una cumbia. Vas a la derecha. Y izquierda. Voy a la izquierda. Y la derecha. Hazlo bonito para el frente. Eso. Me vas a poner pulsi más energía. Así. Más ritmo. Ahora. Vete derecha. Y izquierda. Vamos. Vamos a la derecha. Otra vez. Eso. Y izquierda. Vamos. Segundo pasito. Abanza. Eso. Vuelta de acá. Con la calidad. Voy a hacerte más. Nada vuelta. Hacemos otra vez. Hacemos la derecha. Hacia atrás. Dame la vuelta. Hacemos todo primero. Eso. Vamos a la izquierda. Eso. El segundo pasito. Ahora. Eso. Move todo tu cuerpo. Hacemos atrás. Dame la vuelta. Vamos. Quédate acá. Levanta el brazo. Y la rodilla. Arriba la rodilla. Levante el brazo de la rodilla. Ok. Cuatro. Taxa acá. Ruega derecha. Y la cabeza. Lo repetimos. Pisa los brazos. Eso es lo izquierdo. A la izquierda. Trasero. Témelo. Eso es lo izquierdo. Eso es lo izquierdo. Segundo pasito. Arránzalo. Hacia atrás. Y la rodilla. Arránzalo. ¿Qué viene? La rodilla. Levanta bien. La rodilla. Vamos. Brinca ahora. Cruza el brazo. Una vez más. Ok. Hacemos todo. Estómago derecha. Vamos izquierda. ¿Qué viene? Muy bien. Avánsalo. Vamos a acercar. Vamos arriba. La rodilla. Levántala. Levántala. Eso. Vamos. Cruza. No hay un pie. No hay un pie. No hay un pie. Cruza la rodilla. No hay un pie. No hay un pie. Ya te lo sabes. Ya te lo sabes. Primer pasito. Vámonos. Eso. Vente. Avanza. Hacia atrás. Eso. Arriba. Eso. Vamos izquierda. Eso. Eso. Vamos derecha. Uno. Eso. Ahora. Hacia atrás Muy bien Muy bien Síguenos por las redes sociales Has escuchado claramente Muy bien, seguimos Ok, un cárcel ¿Qué te parece? Toma arriba tu brazo Pon el izquierdo Vamos, puedes ir a subir acá Uno, dos, diez, acá Cuatro, tres, dos Pon el izquierdo Hacemos, digamos más pequeño Tres, dos Ya vamos a dar Por detrás y un cacha A la otra vez Vamos, pegamos el árbol Vamos, perfectamos Tres, dos Ya vamos a la izquierda Cuidete acá Y una derecha Vamos, vamos a la derecha Siguientito Pesas hacia atrás Vamos, siguientito Hacia atrás Ok, otra mano derecha Camila Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho La cadera Con el izquierdo Con el izquierdo Camila Siete y ocho La cadera Lo hacemos todo Primera Hacemos, tres Hacemos, cuatro V ropes y Vengan hacia atrás Chanchancho Corre, repetimos, cuatro, diez, dos, corra y vamos hacia atrás, ok, una mano derecha y caminamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cadera, ok, cuarenta, mano izquierda, vamos, cadera, 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 vamos arriba, listo, ahora estamos arriba, el sol, otra, izquierda, el sol, dale, dale, el mando hacia atrás, dos de rodales, ok, si tienes una persona en casa, tienes que hacer el paso con un ejemplo más listo, con mano, 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 perfecto, ahora la cadera, vamos, muy bien, muy bien, seguimos, ahora sí, ponemos una salsita, ¿qué les parece? Producción no ha venido hoy día, así que no tenemos producción hoy día, comprenderán, tenemos salsitas seguidas, ok, seguimos, esta canción es muy pedida, ¿por qué será? Marca, marca, esa, marca que tiene el hecho, sigue marcando, descártale, señora, quiera tarde para echar atrás, que se envía el derecho delante, el izquierdo atrás, completamente distinto a la salsa cubana, listo, márcalo, no sé si es que existía usted, sin lograr, que a mi mundo era solo él, sin lograr, que a quien nada va dentro de mi ser, ok, primero en pasillo, con la de derecha, un, dos, tres, la gente acá, ok, lo hacemos otra vez, ahora la derecha, cuenta, un, dos, tres, cinco, seis, siete minutos, tres, cinco, seis, siete, siete, listo, ahí viene, otra vez, cruza, eso, eso, vamos otra vez, ahora, y, luego, y, segundo, segundo, pasando, viste para mí, voy a la derecha, si no, y, no, y, 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 Regreso. Ahora lo que vamos a hacer. Ya lo tienes. Ya está ahí. Lo hacemos. Otra vez. Vente. Para el lado. Voy a la derecha. Estirla ahí. Lo hacemos. Otra vez. Vente. Regreso y lo vamos a hacer. Ok. Lo vas a hacer una vez más. Vente acá. Ok. Regresamos. Ya lo tienes. Dime el pasito. Segundo pasito. Ahora. Vamos. Regresa. Ok. ¿Ya lo tienes? Sí. Ya lo tengo. Bueno. Lo vas a hacer otra vez. Vente acá. Eso. Ahí se viene. Segundo pasito. Regresa. 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 Hasta ahí. Ya lo tienes. Ahora sí. Ok. Mira lo que he hecho acá. Cambia. Vente. Regresa. Y dos. Bambos. Regresa. Regresa. Todo el derecho. Dos bambos. Y el diagonal con el izquierdo. Ahora el izquierdo. Dos bambos. Y el diagonal con el derecho. A la cabeza. Regresa. Eso. Con el izquierdo. Dos bambos. Ok. Marca. Vamos a hacerlo todo. Primero así. Vente acá. Primero. Mira lo que se hace. Que llevan atrás. Dos bambos. Por el izquierdo. Eso, marcar un lanzito Y quédate ahí Eso, muy bien, ¿qué tal salió? ¿Salió igualito? Me imagino que sí Perfecto ¿Ya para qué más? Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está corriendo Yo me he hecho Cuenta cuatro, mira, cuatro, tres, dos, uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Me importa, mire Eso Regresa, regreso Ok, hacemos la serie de clases Donde debes estar La serie Vamos, hacia acá Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Y ahora estamos en el cuarto Y otra vez Y otra la serie Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Yo te acepto el trabajo Y lo hacemos todo el rato Hay, lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo el rato Una vez más, si queda. Listo. Segundo patinado, avanza. Ponga el pie y hacia allá. El bumbú. Ok, avanza. Mueve. Májate, al otro lado. Que se va a regresar a mí. Y si no me importa el que dirá. Vamos a hacerlo. Listo. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Se lo vato. Y agarramos el pato. Segundo patinado, avanza. Regresa. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Se lo vato. Yo te acepto el tanto. Y nos hemos dorado. Y nos hemos dorado. Y nos hemos dorado. Y nos hemos dorado. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. De los cuatro. Se lo vato. Y nos hemos dorado. Y nos hemos dorado. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Se lo vato. Y nos hemos dorado. Se lo vato. Y nos hemos dorado. Con el pie. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Se lo vato. Listo. Yo te acepto el tanto. Y nos hemos dorado. 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 Listo. Vamos a la vuelta. Porque usted para acá. Y siempre que se va a nele, es a mí. No importa el que diga, no gusta a ti. Vamos a la vuelta. Y siempre que se va a nele, es a mí. Regresa a la vuelta. No importa el que diga, somos tan mal cualito. y dale un besito por regresar le das un besito por regresar seguimos bailando vamos con la cumbia ese brazo derecho, prepáralo medio abajo, medio arriba, dale vuelta para el izquierdo medio abajo, medio arriba dale vuelta a la otra vez vamos a la izquierda medio abajo, medio arriba sigue, despacito con el talón, revuelvo ok, talón, talón revuelvo a la izquierda, talón, talón con la derecha ok, después de ese ejercicio eso, seguimos cumbia ok, sigue despacito avanza regresa a la vuelta y sigues avanzando ok, vamos, hacemos arriba verso vamos con la izquierda y lo que va a hacer vamos, arriba derecho eso, vamos con la izquierda y lo que va a hacer vamos con la izquierda y lo que va a hacer medio abajo medio arriba vamos, izquierdo eso, vamos con la izquierda y lo que va a hacer eso, vamos con la izquierda y lo que va a hacer ahora sí, le pongo sugería ritmo de cumbia eso, avanzamos más que yo quería, no me debería decir no te vayas ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer me dije al oído me gusta siquiera me adorna te viva la noche y tomar un día el café de la mañana y le voy a estar un cabezo sin la sienta ok, listos y algo no lo escuche dale aumenta cuatro más cuatro tres dos pasito al principio eso una de más vamos con la vuelta avanzamos dale vuelta y sigue avanzando en este lado derecho ahí son brazo izquierdo ahora azules ahora otra vez suben los brazos muy bien bien facilito aquí vamos a hacer vamos a empezar con una cancioncita nueva entonces les doy una marca así una marcadita así súper rápida ¿qué les parece? marcamos así como que rápido como es una primera canción ayer hicimos unos cuantos pasitos pero bueno tenemos que hacerlo bien como debe ser ok con los tiempos con lo que dice la canción etcétera es muy importante que la canción la coreografía de una canción te lleve te agrade ok muy bien entonces vamos a seguir con la coreografía vas a poner el pie derecho vas a poner un mambo cha 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 un mambo cha 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 y voy a la derecha un dos tres cuatro marcando con el pie derecho ok y lo hago otra vez mambo cha 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 mambo cha 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 un dos tres cuatro lo hacemos con el izquierdo mambo cha 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 mambo cha 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 un dos tres cuatro ok otra vez repito con el izquierdo mambo cha 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 mambo cha 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 y un dos tres cuatro ok estos pasitos como son salsa se adornan de esta manera, la mujer pone la mano de esta manera, mira, el dedo medio va hacia abajo y todo lo demás va abierto, el hombre simplemente lo hace así, de esta forma, y la mujer dedito abajo, dedito medio abajo, abajo, no arriba, no, abajo, abajo, ok, entonces, mujer aquí y aquí, ok, cha cha cha, cha 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 y un, dos, tres, cuatro, pongo aquí, cha cha cha, cha cha cha, ok, vas a tener cuatro patadas y regresos en cha 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 y cha cha cha, ok, la patada en forma de salsa y lo regresas, ok, que tal hasta ahí, fácil, difícil, como vamos, ahí vamos, a ver que tal. intentamos, derecha a la otra vez lo haces otra vez Ay, cuando regresas no podras Ay, que no pones para que gozcan Ok, segundos aquí te va Buenas 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 Ok, ¿qué tal hasta ahí? Fácil, sencillo A ver, sí, ya no necesitamos otro Ah, ok, ya no necesitamos otra, ya Entonces no repetimos los pasos, ya salió todo perfecto Muy bien, cuando tú avanzas Cuatro y regresas en cha-cha-cha Vas a poner el pie atrás, dale para arriba Derecho atrás, derecha atrás Izquierda adelante, abre la pierna Y muévelo, y muévelo ¿Qué tal? Fácil, no Hacia arriba, hacia abajo Muévelo, muévelo Voy a la izquierda Y seguido, ok Son doble derecha, doble izquierda y levanta los brazos Dos, tres, cuatro Lo tienes, dos derechas, los izquierda hacia arriba, los brazos Puedes hacer así, así, como tú quieras La posición de dedos En este caso, solo en este caso, es opcional Ok, ahí vamos Ahí vamos ¿Sabes lo que es esto? ¡Vamos! La combinación que todos estaban esperando ¡A lo mejor! ¡A lo rápido! ¡Vamos otra vez! ¡A lo mejor! ¡Vale otra vez! ¡A lo mejor! ¡Qué listo! Ok, segundo, cajita, basta ¡Vale otra vez! 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 Prácedos todos. El segundo. A lo que ha visto. En el pie más. Muevelo 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 Ok Ok, hasta ahí. ¿Qué tal está? ¿Facilísimo? Ok, voy a tener. A ver, vas a tener, después de este levantar los brazos y abajo los brazos y mueves a la derecha, mueves a la izquierda, mantente aquí, te mantienes aquí, ¿ok? El básico de salsa. Voy a ir a la derecha y muévelo rápido. Otra vez, regresas a la derecha y muévelo rápido. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Fácil? Muy fácil. A ver, Mimi dice, ericito, papaya. ¿Ok? Papaya, entonces. ¿Ok? Listo, entonces tenemos derecha, izquierda, el movimiento lo pones acá, rapidito. Puedes abrir la mano, cerrar la mano, levantar un dedo, levantar todos, los que tú quieras. ¿Ok? Vas a ir aquí y otra vez. ¿Ok? Bárbara a la derecha y el pasito que ya lo enseñamos. ¿Ok? Ahora sí, mucha suerte. Mucha suerte. Ahí vamos. Música, DJ, por favor. Música, DJ, por favor. Ay, no tengo tiempo que te va a gustar Ay, mi boca no es para que bailes Ay, cuando comienzan los botas Ay, mi boca no es para que gocen Que bien, levanta ¿Qué está? Ay, mi boca no es para que bailes Ay, mi boca no es para que bailes Bale, o sea, braquito Muevelo Bien, con esto más bajo Muevelo 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 Vamos a ver Muevelo 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 ¡Vamos! 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 Aca Última Izquierdo Agancha Rápido Última Final Eso. ¿Qué tal estuvo? ¿Fácil? A ver, nos salió todo... Perfecto, perfecto. Muy bien. Seguimos bailando. Derecho. Eso. Eso. Revisas. Otra vez. Los amores. Esta negra se amaña. Ajá. Y al ponerte la caña. Es hermosa. A ver, nos amores. Es hermoso. Es la niña soledad. La que gusta a mi cumbia. La que gusta a mi cumbia. El caña en el pará mucho de garamba. Con la mollera volvora. Y aquí, allá, de allá, pa acá, que voy a llamar. No se por ya. Mira cómo baila, mira cómo mueve la molla en tu hogar. Eso. para que lo bailes de la Perú, Ecuador y Panamá yo me siento contento, porque con tu movimiento a ti la tiene ya peor ahí tiene un amor de caneta, que no sona la pimienta como yo te contesto de caramba, no se pone a la cora de aquí para allá, para allá para acá que huele a esta no se pone a la cora, no se pone a la cora y esa mamita linda que me tiene esa rosa que está no se pone a la cora y a ti vaya que vaya con nosotros qué buena está no se pone a la cora y un saludo poder proclAMy para aquí Colombia tienda una salida y cosenamente con la cora y como te sientes con la cora está acá,&a digamos así. así como los co個allar viene uno de las claveas nueve, tres, 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 dos vamos a ir a la torre érer la cora Colora, 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 colora. Eso. Abre los brazos. Colora, 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 colora. ¿Y esa chica? Todo. Vamos. Ya lo tienes. ¡Mira, señora! ¡Mira! ¡Mira nomás! Muy bien. Fija con la orejita. ¡Colora! Fija con la orejita. ¡Colora! Vamos, vamos. Abre los brazos. ¡Vamos para el izquierdo! ¡Dame la vuelta! ¡Pedire la vuelta! ¡Dale cuatro! ¡Dale cuatro! ¡Esta negra querida, esta negra linda yo no va! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me imagino que sí salió todo bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Seguimos! ¡Rapidito nomás! ¡Todos los rapiditos! ¡Así! ¡Esa cumbia bien felicitas! ¡Vámonos! ¡El izquierdo! ¡Vámonos! ¡Avanza! ¡Vuelve la derecha! ¡Bien chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Dale la vuelta! ¡Vamos, presa! ¡Vamos! ¡Rica! ¡Hey! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Dale la vuelta! ¡Como el izquierdo! ¡Renquite, con el derecho! ¡Dale la vuelta! ¡Como el izquierdo! ¡Ok, con el derecho de acá! ¡Dale la vuelta! ¡Como el izquierdo! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Como el izquierdo! ¡Eso! ¡Una de más! ¡Como el izquierdo! ¡Ok, callamos el ritmo! ¡Nadio todo ahora! ¡Ok, eso! ¡Aganche un nuevo! ¡Dámoslo! ¡Ok! ¡Siguiente pasito! ¡Avanza! ¡Dale la vuelta y avanza! ¡Adelmamos! ¡Sube los brazos! ¡Otra vez! ¡Avanto! ¡Dalejante! ¡Y atrás! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sos no! ¡Báamos! ¡Eso está! ¡Avanza! ¡ scientists! ¡Otra vez! ¡Mambo! ¡Eso está! una vez más una vez más una vez más y DJ otra vez avanza Vamos a empezar Vamos a empezar Ahora No se acaba No se acaba Vamos a empezar Eso Ahora vamos a hacer los dos listos En el pasito cual era Dale vuelta Dale izquierdo Otra vez Dale izquierdo Segundo pasito Dale vuelta Dale nuevo Es exactamente Con brazo arriba Repite Está adelante Ahora levanta Venga salvo Vamos Muy bien Ya está fácil esa coreografía Seguimos Dando Vamos 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 A la siguiente Pero no se ríe No 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 Vamos Vamos Ok Si No 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Síganlo a acá! ¡Síganlo! En el izquierdo Vamos ¡Dale buen estado! ¡No patez! En el izquierdo ¡Dale un pate! ¡Saltete acá! ¡Vamos con el territorio! ¡Vamos con ese trapezo! Otra vez. Otra vez. Eso. Vamos. 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 Acercamos. Vamos. Vamos. Se se vio. baleando la Bacarela es un arte, el cuerpo es la 그러나 el cuerpo la Bacarela él él el cuerpo la alegría bailando la Bacarela el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo Muy bien, ¿qué tal? ¿Fácil? No, bien fácil Muy bien, vamos con la bachata ¿Qué les pareció una bachatilla? Perdón, estoy jurando Ok, mira tu pie derecho Uno, dos, sale acá de avanzo Hago la posición y doy una vuelta Ok, vamos con la bachata Y empezamos a grito Afina Levanta el izquierdo Que resumen la casa Viene el pasito ahora La bachata Otra vez Otra vez Una vez más Primer pasito, ¿tienes? Tanto ahora Izquierdo Una pausa Pasa con el brazo Bien Con fuerza Retura la casa Otra vez Primer pasito, ¿tienes? Otra vez Segundo Otra vez Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hacemos un cargamento 2 3 2 4 5 7 7 8 9 9 10 10 Otra vez más. Vamos. Vamos, chiquito. Vamos, sugerzo. Dos, fuerza. Hombro izquierdo. Muy bien. Vigreza. Vamos, segunda. Tienes la marcha. Tienes la marcha. Vamos, nuestra. Chiquitito. A dos, tres. Tango. Tango. Avanza. Vamos, chiquitito. Otra vez. Vamos, última. Vamos, tango. Vamos, tango. Avanza. 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 Entienden. Vamos, chiquito. No, 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 no. Eso. ¿Qué tal salió? Salió bien, me imagino. Qué buena bachata. Vamos, chiquitito. Muy bien. Muy bien. Tenemos tiempo para relajarnos un poquito. ¿Sí? Muy bien. Unos saludos para las chicas de Italia, de Milán, Italia. Leonor, Rafael. A las chicas de Canadá. A Estefanita. A Isabela. A María Elena. Ok. Sí. Un besote a todas. No se puede estar saludándolas a todas. Entonces, vamos a seguir con nuestro relax. Los avisos vienen y pasan así rapidito, rapidito, rapidito. Ok. Ayer, ayer nos saludó este Manuel, Manuel Annoire, Manuel del Club. Muy amable, un caballero él. Un saludo enorme, enorme también Manuel. Seguimos. A ver. El doctor Julio también nos saludó. Muy bien. Un abrazo, un doctor Julio. Un abrazo. Ok. Vamos a relajarnos un poquito. ¿Listo? ¿Están listos? Vamos a subir los brazos. Ya sabes, las piernas alianzas. Inhala. Tres arriba. Inhala. Exhala. Inhala una vez más. Ahora exhala bajando los brazos. Nos ponemos de lado. Bracos derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cambiamos de lado. Abriamos de lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Quinta los dedos y ponlos acá al frente. ¿Ok? Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Abre los brazos. Inhala. Exhala. Llevando los dedos de lado de tu cuerpo. Cresando los dedos. Inhala. Vas a bajar los brazos. Exhala. Exhala. Cogge el piso y gana. Todo está instalado apoyándose la pierna y la rodilla. Exhala. De la derecha. Cogge el piso y gana. Dos. Calga. Ok. Llevando los dedos. La pierna derecha. Inhala. Exhala. Cambiamos de pierna. Inhala. Exhala. Ok. Vamos a estirar el tren superior. Cambiamos de lado. Regresamos. Muy bien. Inhala. Y exhala. Y exhala por lo que vamos a hacer. Una vez más. Exhala. Bota tu ácido úrico. Con las manos. Y con los pies. Míralo. Aquí. Vamos. Sigue. Sigue. Bota. 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 Bota tu ácido úrico. Eso. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recuerden que después. Ahorita tienen la clase con el profesor Edwin Clark. De tenis. Que hace cardio tenis. Ok. Muy bien chicos. Pasen un bonito miércoles. Y que todo les vaya bien. Ok. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana a las 11. Bye bye. Bye bye.